Única sección 2.33 minutos de la tarde Natalia Moretti y Oscar Martínez acompañándolos en Dale la Vuelta por la Mega y a esta hora tenemos una una entrevista, una conversación muy interesante un venezolano haciendo una chamba que vaya que es difícil creo que para todo el que en algún momento ha estado relacionado, cercano o ha pasado por algo que tenga que ver con teatro puede entender las dimensiones de hablar de producciones de Broadway lo que implica a nivel de reto escénico es otro nivel es el máximo nivel de las puestas en escenas del planeta y saber que hay un venezolano involucrado en una producción tan relevante como On Your Feet un musical que está basado en la historia de Emilio y de Gloria Estefan donde además forma parte donde además entiendo que eres Emilio si es donde además Emilio donde además Emilio en inglés o en español porque te tengo las dos es que no, mira, aquí la verdad es que yo te puedo hacer todo esto pero lo primero Samuel bienvenido a Dale la Vuelta qué privilegio conversar contigo un gusto gracias Oscar, gracias Natalia por el espacio aquí está de fondo vamos camino ahorita de Kentucky vamos a ir de una performance en Cedar Rapids vamos ahorita camino a Nebraska a tener una show esta noche y mañana ¿cuánto? lo que quiere decir que primero alguien va a descubrir Nebraska y lo segundo envidiable 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 la cobertura que hay en las carreteras oye, sí vale pero es que te ves nítido una gente nítida y en HD te ves nítido mira, a pesar de bueno, obviamente lo que vamos a hablar que es este trabajo y este sueño creo que para cualquier persona que comparta la pasión por las tablas por la expresión artística por lo musical Broadway representa todo eso pero más allá tienes un trabajo una historia laboral interesantísima y larguísima empezaste acá en Venezuela nos puedes hablar de tus comienzos porque también ayer hablábamos con Noré artista venezolano increíble y le decía juntos llegamos a la conclusión de que nos gusta muchísimo como endiosar o cuando vemos a alguien que capaz es referencia porque ya llegó a donde capaz nosotros queramos o queremos llegar perdón lo endiosamos y lo ponemos muy lejano y la verdad es que todo ese camino se tuvo que construir de alguna manera y tú lo hiciste empezando en Venezuela ¿cómo es tu historia? bueno, fíjate yo después que me gradué de la universidad yo me gradué de la católica como comunicador social pero en paralelo ¿sí me escuchan? ¿cierto? sí, sí, sí fuerte y claro estamos como absortos escuchando el encuentro y que ok, ¿cómo hace la gente que le está yendo muy bien? déjame anotar déjame anotar ok bueno, una no hay una fórmula no hay una fórmula vale bueno, fíjate que sí yo me vine de yo me gradué de la universidad en la católica y después estaba un par de años en radio en San Antonio de los Altos que es donde yo soy y después de ahí pues mi novia que ahora es mi esposa decidimos estudiar inglés para un poco ser más competitivo en el campo laboral y pues después de ver varias opciones decidimos que Nueva York era un lugar donde bueno podíamos empezar a probar suerte y después de allí el plan era irnos a España o irnos a México mi esposa es psicóloga y yo soy del comunista social y cantante y performante y escritor y bueno estos espacios son los que nos permiten como abrir posibilidades para los dos y con la suerte de que cuando me vine a Nueva York hay una comunidad de artistas latinos bastante grande en la música ni en la actuación y bueno pues me tocó pasar por todo el proceso de todo inmigrante ¿no? de trabajar antes de lo que de lo que sea hasta poder por supuesto abrirse camino y poder lograr hacer la legalidad para trabajar acá yo miro como estudiante y una vez que logro la visa O1 que es la visa de trabajo acá para artistas pues logro por supuesto ya tener oportunidades mucho más formables en teatros hispanos acá en Nueva York y yo personalmente no conocía mucho el teatro musical en Venezuela yo hice cabaret hicimos Sweeney Todd y una obra de Navidad con la compañía de Teatro Ucap que se llama Canción de Navidad que es basado en el cuento de Charles Dickens claro es un clásico es uno de los montajes tradicionales del grupo de Teatro Ucap tal cual entonces digamos que esa es una experiencia en cuanto a teatro musical pero no conocía mucha profundidad cuando me vine para acá y me di cuenta no solamente que existía esto como industria como tal porque realmente ahora que lo conozco desde adentro o sea lo que se llama industria es porque es así hay una maquinaria de trabajo interno enorme más allá de lo que el público o la audiencia puede ver sí, sí, sí entonces y que no solamente sino que puede hacer una vida de esto porque yo puedo vivir de esto en la ciudad pues decir como darle mucho más fuerza mucho más empeño a esto y empiezo a tomar clases de canto clases de interpretación musical clases de actuación acá en conservatorios y bueno ya con el paso del tiempo comencé a audicionar y bueno digamos que el proyecto más más grande y más importante con el que puede estar es este que se llama Ongelty que como bien lo comentaba Oscar es la historia de Gloria y Emilio Estefan que además que es loco porque a ver yo este año para dar contexto del comentario a continuación yo este año tuve la oportunidad de estar por primera vez en mi vida en Nueva York fue la primera vez que visitaba Nueva York en mi vida entonces y yo creo que a todos los que han tenido ese privilegio también como a mí después de que uno pasa nueve días ahí tu cerebro cambia este siendo siendo una persona en mi caso cercano a la comedia cercano al teatro también fui a ver tres puestas en escena vi Hamilton vi también vi Hamilton vi El Rey León y vi Harry Potter Cruise Child entonces cuando uno ve ese nivel de montaje algo se rompe en tu cerebro este cuando cuando tú ves algo como eso dices esto esto se puede lograr no es que es que tu cerebro se pone muy raro porque los niveles de precisión a ver yo sentía que cada vez que yo compraba una entrada para un show como ese yo no estaba comprando una entrada yo estaba pagando un curso porque este tú estás viendo no solamente un performance al más alto nivel sino que estás viendo un crew que trabaja al más alto nivel desde el sonido la iluminación lo que pasa en escenografía y uno solo puede pensar en los tiempos que toma el montaje los tiempos que toma el ensayo y lo más fregado de todo era ver que en una calle donde hay 25 obras de teatro o 25 musicales entiéndase Broadway hay mil personas por teatro todas las noches y en paralelo hay un grupo como este del que forma parte Samuel que es lo que se llama el show que está on tour que inclusive tiene más presentaciones que los que están en Nueva York en el propio teatro entonces y es son shows que uno sabe y uno puede decir que son exactos en el sentido de lo que vas a ver en Broadway lo vas a ver on tour y eso es una locura ahora ¿cómo es un proceso de montaje de esto antes de hacer la primera función y qué pasa cuando tú eres tú eres el que interpreta Emilio Estefan y Emilio Estefan está sentado en la primera fila viéndote bueno la primera pregunta nosotros tuvimos para este proceso específicamente tuvimos un mes y medio de trabajo intenso casi como un retiro espiritual nos fuimos a las afueras de Nueva York con un pueblo que se llama El Mayra y ahí firmamos un proceso de preparación de un mes completo donde digamos que todos los departamentos comenzaron como a configurar su espacio previo hubo un proceso de preproducción donde obviamente pues el equipo creativo ya comienza a traer ideas y ya Luis Salgado después de Victoria y el director y coreógrafo que también formó parte de la obra original On The Return of the Beat en Broadway pues comienza ese trabajo no solamente coreógrafo sino también con los actores y es muy interesante porque se comienzan a crear como diferentes universos en paralelo y cuando ya cada uno comienza a tener como un cierto nivel de madurez pues comienzan como a engranarse uno con el otro y personalmente es cuando surge la magia cuando comienzas a ver que el acto uno se consolida con el acto dos y las escenas de cada uno de ellos ya pues obviamente pasados los días ya comenzamos ya a entrar al vestuario a la iluminación esta obra como tal tiene mucho trabajo de efectos hay una pantalla que baja y sube durante toda la obra hay atrás una pantalla de LED sube abre y cierre y otra pantalla atrás que tiene una proyección de cine que fue un poco con los efectos claro y tú como actor tienes que saber dónde está la pantalla tú tienes que saber dónde está la pantalla dónde está la luz dónde está y no solamente por lo estético sino también por la seguridad de cada uno hay una pantalla que va y sube por la sobre ti si tú estás en un punto que no es el correcto pues es realmente peligroso pero esto obviamente es parte del ensayo y lo que tú comentabas ahorita de la precisión que debes tener en cada obra y durante todo el montaje el conocer el niño pues también ha sido para mí una virtud de poder interpretar a un personaje que todavía está vivo y recibe su feedback pues así como es como wow la felicidad total como artista pueda recibir su comentario y también tenerlo frente poder absorber un poco de contarse que me permite hacer un nuevo capa más al personaje entonces hasta ahora ha sido una ganancia en cualquier ángulo que lo pueda ver que loco que es y que no yo voy a ser comunicador con ustedes samuel parece que los planes cambian a veces así es no hay siempre mucha cuba y bueno es muy interesante poder conocer esto conocer a personas que tengan bueno todos tenemos una historia interesante que contar pero wow cuando 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 caminas hacia lo que quieres y te consigues con eso bueno conseguimos historias como la tuya samuel claro que además hay que estar dispuesto a aceptar ese cambio tal cual porque una gente que a lo mejor que no yo voy a ser comunicador no mira pero que mira tú quisieras montarte aquí hacer este este a lo mejor este papel quieres venir a esta audición y que no es que yo vine a ser comunicador no no tú viniste a esto ahora mi pregunta es ya un poco un poco más cotidiana y para y para cerrar porque ya no tenemos solamente tenemos un minuto y ya un minuto y algo dime algo que hayas aprendido a lo largo de estos años y se lo quieras regalar a la gente que nos está escuchando yo creo que no hay no hay otro camino diferente al de la al de la constancia la persistencia para lograr lo que tú quieres no hay otra cosa sabes creo que esto de 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 lo regalado de lo que lo que te dan eso no o sea yo no apuesto a eso yo apuesto mucho más a la constancia y a la paciencia creo que muchas veces nos queremos saltar los procesos y queremos como que ganarnos el quino de la noche a la mañana ajá ya me gané me gané la lotería y resulta que para mí lo que está vivo es el proceso pero normalmente hay una evolución y un cambio es en el proceso una vez cuando llegas del punto A al punto B bueno ya esa etapa está muerta y comienza una nueva etapa entonces creo que es importante vivir cada etapa de ese proceso y adherirte a ello y aprender de cada uno de ellos la carretera está haciendo de las suyas no ahora sí ahora sí y cuando eres te quedaste en cuando eres cuando eres inmigrante te toca pues aferrarte mucho más a las raíces a lo que eres y honrar no solamente lo que eres sino de dónde vienes así que bueno ese más o menos ha sido el viaje y lo que puedo compartir Chamo pero qué privilegio conversar contigo ojalá en algún momento podamos verte en escena en un musical en Venezuela ojalá eventualmente podamos verte sino en un ojalá en un musical afuera porque quiere decir que uno viajó pero este ojalá y muchos que muchos de nosotros que estamos acá juntos que están escuchándonos pues también podamos ver a Samuel no solamente acá en Venezuela sino por el mundo no y que además en el campo del teatro y sobre todo el teatro musical no hay más arriba que esto o sea esto esto es esto es esto es top of the line y qué privilegio saber que hay un venezolano haciéndolo también en ese lugar estuvo con nosotros el día de hoy Samuel Garnica venezolano interpreta Emilio Estefan en el musical On Your Feet la historia de Gloria y Emilio Estefan qué privilegio que nos atendieran en esta vida entre Kentucky y Nebraska donde lo único que hemos visto es nada porque es lo que hay a su alrededor y sin embargo hay buena hay buena señal nosotros nos despedimos feliz fin de semana será este lunes que regresamos en Dale la Vuelta por la mega donde sea Dale la Vuelta fue todo